Pero bueno, vamos ahora con Alicia Villarreal y Cruz Martínez y su divorcio. Y es que ahora, pues, el ex Alicia Villarreal, Arturo Carmona, pues ya está hablando sobre el tema. Recordemos que él se volvió socio de Cruz Martínez. O sea, ahora sí, ahora los dos ex maridos de Alicia son socios. Bueno, Arturo reaccionó, Arturo reaccionó al divorcio de Alicia Villarreal y pues obviamente le fueron a preguntar. Y mira, ahí te van las declaraciones. Dice lo que yo pueda pensar, a lo mejor sale sobrando porque es un problema o una decisión de una pareja. Lo que les he externado es que yo voy a estar para la familia siempre para ambas partes. Entonces, expresó el actor sobre si piensa continuar con los proyectos profesionales que hicieron aliarse junto a Cruz Martínez. Arturo Carmona se limitó a aclarar que al menos de manera personal las cuestiones familiares no tienen nada que ver con el trabajo. O sea que sí, no hemos hablado porque bueno, hay que dar espacios y tiempos, pero seguiremos adelante con la empresa. Arturo Carmona aseguró Arturo Carmona refiriéndose a la compañía que tiene junto con Cruz Martínez, ¿no? Ahora, lo que pasa es que Arturo lo ha dicho. O sea, Arturo realmente está muy agradecido por el comportamiento como padrastro de Cruz. O sea, Cruz ha sido una persona muy correcta con con Melanie, con la con la hija que tuvo con Alicia Villarreal Arturo. Y ahí es donde se lo ganó, o sea, ahí es donde se ganaron las buenas relaciones de pues tú eres un buen padrastro, te portas bien chilo con mi hija, pues yo también vamos a vamos a portar un chilo entre tú y yo, ¿no? Y se hicieron socios. No, y ahora ya tienen algo en común. Uno es llegó a uno y el otro es llegó a dos. Llegó a uno. Llevan muy bien, llegó a uno y llegó a dos. Pues sí, sí, porque, pero aparte, o sea, casi las razones son las mismas, ¿no? Las infidelidades por parte de ellos. No, pues sí, tienen tres cosas cinco. Pues es que Alicia Villarreal, bueno, es una mujer muy exitosa y entonces en estas historias yo creo que lo que aplica, por lo que estoy entendiendo, pues es que estas ausencias tan largas de Alicia terminan por afectar sus relaciones personales, ¿no? De cierta manera, porque cuando como que su relación estaba bien cuando ella estaba en casa, pero pues ella es una artista y ella tiene que andar. Una ama de casa. Pues, pues yo creo que ahí es cuando se controlan estos señores. Ahora, yo te lo contaba el otro día. A mí me habían platicado desde hace mucho tiempo que te gusta cuatro años, cinco, más o menos. O sea, es que quieras. Esa relación ya estaba, pues ya más por cariño, por compromiso y era más un cariño de Alicia hacia él como una compañera de vida. O sea, Alicia quiso ser la compañera de vida de Cruz, de cuidarlo en ciertas cosas. Es lo que a mí me contaban de ciertos padecimientos de Cruz y que entonces Alicia estaba ahí como al lado de él como de si se puede, manito, si se puede, si se puede, chiquillo. Y era más eso, pero Cruz ya había faltado, ya lo sabíamos todos, porque eso fue público, ¿no? El haber embarazado a una chica. Muy fiel, muy leal. ¿Qué signo será? Déjame checo. Es Virgo. Alicia Villarreal es Virgo. Pero quiero ver cómo son los Virgo. Ah, ok. Virgo. En su sección de Jesús Misado. Virgo. A ver qué va a decir Jesús. Características de la gente Virgo. Hay Virgos aquí, supongo. Seguro, seguro. Son personas calmadas en los que manda, en los que manda ante todo la lógica y a los que no les gusta nada llamar la atención, ni que la llaman. Ni los que ya, ni los que la llaman. Ok, Alicia no le gusta llamar la atención. Fíjate, la otra platicaba con Hugo Mejuto. Ajá. Y Hugo Mejuto está trabajando muy de la mano con Alicia. Y entonces lo que a mí me dice Hugo es que Alicia sí se enoja, dice Misad, sí se enoja, sí tiene su carácter como todos los seres humanos. Pero tiene mucha inteligencia emocional, es lo que me decía Hugo. Alicia tiene una manera de resolver las situaciones muy frontal y muy de, a ver, espérate, a ver, como que eso no está funcionando. Vente, vamos a platicar. Es lo que te acabo de decir, en los que manda ante todo la lógica. Sí, o sea, vamos a platicar, este, vamos a resolver este problemita que tenemos y lo resuelve. Y eso hace que no se convierta en una bomba de tiempo como le ha pasado a mi pobre Hugo con Rocio Banquez o con Dulce. No, 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 no. ¡Gracias!